Bueno, yo con mis canciones lo que estoy buscando es en reconciliarnos y mostrándoles a los jóvenes de ahora que con el deporte y la cultura en la música podemos cambiar nuestra vida. Yo solo quiero más amor para vencer al odio Que el hombre entienda que buscar a Dios es necesario Que nuevamente volviéramos a confiar que existiera entre nosotros Alegría y amistad, el mundo se encuentra herido pero el amor lo curará Dios mío, con sabiduría en las mentes de los que están presentes Que al escuchar a este joven se sientan en su ambiente Sé que hay problemas que tenemos en la vida No hallamos un camino, mucho menos la salida Podemos estar unidos y también muy amorosos Si te sientes solo, te encuentras afligido Recuerda que allá arriba es el mejor amigo No pierdas a ese amigo por un simple bye bye Sabes que en el mundo, amigo, pocos hay Por cualquier parte del mundo que vayas a encontrar la violencia Colombia dice, ya no más Este ha sido el cambio de vida Hemos venido trabajando con la comunidad Me he integrado en los trabajos sociales Formando una escuela de fútbol Trabajando en la paz y la reconciliación El respeto y los derechos que tienen los niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!